El BPH o virus del papiloma humano afecta a hombres y mujeres en la zona genital. Existen más de 100 tipos de BPH. La mayoría son inofensivos, pero 30 de ellos se asocian con el riesgo de tener cáncer de cuello uterino. El cáncer se previene con la vacuna contra el BPH. La vacuna es segura y completamente gratis. Vacunemos a nuestras niñas de 9 a 17 años, porque las mujeres somos protagonistas. En TAME te la ponemos fácil. Secretaría de Bienestar Social, Alcaldía Municipal, todos somos TAME.